Música Problemas, situaciones se levantan a menudo Pero yo vivo confiando en que tu amor No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Ante los gigantes que me quieran devorar Y tu me sostendrás Con tu mano de justicia Tú me levantas Cuando siento que ya no puedo más Cuando siento que no puedo continuar Con tu amor tú llegas y por eso me das Aunque me abandonas Nunca me dejas solo Por eso te adoro Por eso te adoro Él es mi abrigo y mi sustento Confiado Porque tu amor No me dejarás No me dejarás Amor 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 Es tu amor Es tu amor Que no me deja Es tu amor Es tu amor Que me sustenta Es tu amor 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 Es tu amor